Bienvenidos una vez más a Jeff Te Cuenta y hoy vamos con otro reto Y este es por la lectura conjunta de Game of Thrones El cual yo originalmente voy por el tercer libro Pero ahora tras terminar la serie pues este grupo de chicas de Booktube Decidí unirse a hacer una lectura conjunta y pues ahí me metí a releer el primer libro Por la misma razón que no iba a leer el primer libro otra vez Porque si son bastante pesaditos Pues dije voy a buscar un audiolibro Pues en Youtube debe haber uno Y en efecto entonces por acá les voy a poner una imagen de como se ve Y les voy a dejar el link al canal por si lo quieren ir a escuchar Vean cada capítulo es como media hora Y mientras uno está alistándose el desayuno O está cocinando o está limpiando la casa Si tiene audífonos para andar Bluetooth Eso es genial Yo que camino de aquí al trabajo Imagínense en el bus Cuántos capítulos pueden ustedes en una presa poder escuchar No, no, no vamos a atrasar más esto Empezamos este reto Esta es la lectura conjunta de Game of Thrones Canción de hielo y fuego Libro 1 Juego de tronos La casa Stark Se acerca el invierno Winter is coming Este es un libro para leer en esos momentos oscuros de tristeza Voy a mencionar un libro que es el con el que yo empecé a iniciar el canal Bueno es un mini librito Que se llama El misterioso final de nada en particular Es corto Es divertido Tiene misterio Casa Baratheon Nuestra es la furia Y acá es un libro que me haya hecho enojar De hecho este libro me molestó tanto Que incluso me quitó las ganas de leer Estuve bastante tiempo sin leer Y se llama En el bosque bajo los cerezos en flor Se supone que es de terror Es japonés Terribles No, no, no lo recomiendo para nada Casa Tully Familia, deber, honor Un personaje donde la prioridad sea su familia Para este voy a decir que El libro del cementerio Donde Bud, nuestro protagonista Para él lo más importante es su familia Aunque en este caso pues su familia son fantasmas Para él esto es lo principal No hay nada más importante para él que ellos Aunque ya no están vivos Casa Mormont Aquí aguantamos Un libro que me haya parecido insoportable Pero Aún así lo terminé de leer Y ese tengo que decir que es Cumbres borrascosas Qué libro más tedioso Aún así quería terminarlo Ya que es un clásico Y quería saber al final Pues qué iba a pasar Qué iba a terminar Todo ese drama No sean como Catalina Por favor Mujeres Que ven este video No sean como Catalina Casa Greyjoy Nosotros no sembramos No vretean Estos muchachos Se dedican a la pesca Un libro en el que no haya tenido ninguna esperanza Y que me terminara encantando Bueno, que me terminara sorprendiendo Y en este caso Es el libro que recién leí Los herederos Realmente este Fue más de lo que esperaba Casa Targaryen Fuego y sangre Un libro que tenga pasiones sangrientas Y para este voy a mencionar a mi querida Torre prohibida Ya que nos habla de Calista Que es una celadora Acá en Darkover Este mundo Las celadoras Pues La carga energética que ellas tienen Es tan grande Que Calista no es capaz de No es capaz de relacionarse de una manera Fácil Con otras personas Y mucho menos con Andra Que es el amor De su vida Así que para poder Ellos estar juntos Recurren a su hermana Y a su prometido Para que entre los cuatro Andra y Calista Puedan lograr Su noche de bodas Así que Este es para Fuego y sangre Casa Arryn Tan alto como el honor Un libro con más de 300 páginas Con un protagonista Honorable Y aquí pues Voy a Mencionar La razón de este Tank Y es Canción de Yolo y Fuego Con Eddard Stark Para mi Este es el personaje Que es Más honorable De todos A pesar De saber que Algunas de sus acciones Podrían traer problemas Para sí mismo No lo piensa dos veces Y decide hacer lo correcto Casa Lannister Oye Mi rugido Acá es un libro Que haya cumplido Superado mis expectativas Y este es otro libro Que acabo de terminar de leer Ayer creo Y es El príncipe de cristal A este le tenía Bastantes expectativas Y en realidad La consiguió Genial A toda la gente Que lo compró O lo sigue comprando Super recomendado Es un libro Que se puede leer Creo que ya Desde los 9 años Ahí no necesariamente Tienen que haber leído La luz al final del mundo Porque Aunque Es parte de la historia Sucede en paralelo Casa Tyrell Crece fuerte Una saga Que sienta que ha mejorado Con el tiempo Y aquí no tengo libro Pero la saga Es la de Harry Potter Sin duda Es una saga Que va creciendo Junto con su lector Así que Si tenemos la misma edad Que Harry En su primer libro Y le demos uno al año Vamos a ir teniendo Exactamente la misma edad Los mismos problemas Las mismas dudas Que tienen nuestros personajes En Harry A través de los 7 libros Si son Lectores primerizos También Harry Les brinda Esta facilidad De Empezar con una lectura Bastante ligera Bastante sencilla Y para cuando llegan Al libro 7 Ya están leyendo Otra cosa totalmente Así que siento Que es una saga Que está Muy bien Contada Para cualquier tipo De público Casa Martel O Martel Nunca doblegado Nunca roto Un libro Con un personaje Que se mantenga Fiel a sí mismo Y con ese Voy a hablar De Twig Twig es el protagonista De Que se llama Más allá Del bosque profundo Bueno La saga completa Se llama Las crónicas del límite Y son varias sagas Así que Esta trilogía Que tengo yo Me falta un libro De hecho Es sobre Twig Un chico Que se cría Con los leño trolls Como un leño troll Pero él está seguro De que Él está Hecho para algo más Y no deja De luchar por eso Hasta que Lo consiga Y bien Llegamos al final Del reto Lectura conjunta Juego de Tronos Les recomiendo Como les digo Nuevamente El audiolibro Que está en YouTube Espectacular Genial Cuando se da cuenta Uno Ya se terminó El capítulo Es Muy bueno Súper recomendado Y nos vemos En un próximo Reto Hasta luego